Trabajando los niveles muy bien, otra low kick más. Ya le mete también guardia y su rival ya está tocado. Con la guardia cambiada además, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Bamba de Jankic! ¡Lo desampare! ¡Bamba de Jankic! ¡Oh! ¡Cuda! ¡Cuda! En la meta. ¡Bamba de Jankic! A la guardia vamos a cantar. No a la guardia vamos a cantar. ¡Oo! ¡O abajo! ¡Difis y saldi! ¡¿Está es esto! ¡O tecveles no pierde! ¡La guardia vamos a contar! ¡Oh! 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 Muy bien. ¡Vamos! 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 ¿Y te Henrique? ¡Vamos! ¡Vamos ahora y. ¡Vamos almostiremos a展OFFX para, para terminar con elаботismo de RISDIRE. ¡No! ¡O atrecer. bingado por LLOW pero que... ¡vamos ya! auftro wennbamos a RISDRIDE dar, ¡ohh ofs хорош! LINKEøsnniyyejrafa är ¡овыхostes! mento en RISDRIDE RISDRIDE ¡Oh, Dios mío! ¡Y está saliendo! Primero round de knockout por 2 metros. Final impacto. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿¡¡¿¡¡¡¡ No puedo decirle, no puedo decirle, no puedo decirle. Justlo, lo tengo. Cuando uno semano semano, lo tengo que decirle. ¡Viva! 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 Up to this point I would say the striking has been fairly even, but it's different. You know, Justin lands these big shots just like that, but Coates, he's kind of inching his way back in. Horsley bites down on another! Face first into the canvas! Justin Horsley hits the sweet spot here in Idaho Falls! Heavy punches from Haycock. He comes forward! Eats a heavy right hand, double right hand. Miller chasing for the finish here. Storming forward. Haycock in trouble. Oh, he's a heavy knee in again. Oh, right in the chin. Heavy punches. He's on Wobble Street here. Colette, it's all over. Lyndon Miller. Awesome. I don't like when Marcus lunges. Oh, we're gone! Hey, ref. Yeah, dude. Rob the Gool! He should be proud of himself, man. He hung in there, but he just ate that. Abraham right flush. Oh, right! Oh, c Tipo. Hello, can you get through the crew? Oh, I guess... อย่างธุรรม Oh, dune in a ho. Oh, deuce! Oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Güey, Tímito! ¡Güey! 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 ¡Lo ha! ¡Magerd点! ¡Ssenkoche! ¡ Началосьное, garrisexual! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!